Vamos a hablar de otro caso y cada vez se hace más normal de una persecución laboral en una institución pública simplemente por no apoyar al candidato del oficialismo colorado. En esta oportunidad el denunciante es el exdirector, ahora exdirector, de planificaciones de la Secretaría de la Juventud quien fue obligado a renunciar por oponerse al candidato presidencial oficialista Santiago Peña. Miguel Gómez fue el director de planificaciones de la Secretaría de la Juventud hasta la semana pasada. Reveló que comenzó a ser perseguido cuando se opuso a politizar los programas sociales juveniles que desarrolla esta subsecretaría de Estado. Yo agarré lo que no me pareció dentro de la matriz, fueron ciertos indicadores que no estaban en concurrencia con una gestión pública transparente. Duele que se quiera utilizar el espectro juvenil para politizar, los programas juveniles para politizar en época de campaña. ¿Y te opusiste a mi...? Totalmente, totalmente. Tuvimos una conversación con la máxima autoridad de la institución donde después de una conversación caldeada solicitó mi renuncia inminente. Tal es el caso que yo salí sin hacer el proceso natural de entregar el cargo. Al frente de la Secretaría de la Juventud de Estado Magalí Cáceres, quien asumió semanas atrás luego que Marcelo Soto renunciara para candidatarse a gobernador por el departamento de Caguazú.